Estamos aquí, yeah, aprovechando la mitad, yeah, hay muy poco internet, yeah, yeah, muy poco internet, yeah, vamos a ver si se me escucha bien o se me escucha un poco rayado, como un poco rayado eso significa. ¿Cómo andas, baby? ¿Me voy a escuchar? ¿Me voy a escuchar? Buena, perfecta Perfecto, perfecto Estoy listo, baby Vamos al Ya ¿Dónde está el Ah, sí, verdad, en archivos Weón, me descargué el Maldito juego, weón No sabía que se podía, pero el 1 Ya, me voy a jugar con el 1 No sé No sé si se puede poner en HD, pero Pero, weón Esto no se puede sacar, así se puede Este Ah, escape Ahí está Aunque no se puede poner HHD, porque no se puede Y ya Yo lo intenté Creo que es este, ¿o no? No ¿Este? No A ver, imagen Ah, no sé No sé cómo Podría No A ver Yo creo que sí O el frame Yo creo A ver Se ve horrible Pero no importa Weón, ¿cómo se pone? Configuración No No, puedo ponerle esto Super power No, 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 no Nunca le pongan eso Weón, no sé cómo ponerle un HT Creo que tendría que ponerle esto A ver No sé qué es esto Works Pero Me parece que es lo mejor o no A ver Listo Por favor, aquí Por favor, dime qué es Soluciona algo Nada de la chucha Voy Ya Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Uh Ya Este Con el cuadrado ya O sea, el cuadrado se salta No debería ser así Pero no lo sé configurar bien A ver Con el círculo creo que agarro algo Uf Uy 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 Me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando Sale perro Toma pinche Mapache Ah, no, no Mapache Mapache está abajo Ni no importa Creo que se podía subir Ajá ¿Cómo lo hacía? Espérate, espérate Espérate Ah, sí, sí, sí Lo agarro, lo agarro Lo agarro ¿Cómo lo agarro? Ah, pero Súbete, weón Súbete 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 Encima mío Pero Pero sí se puede subir A ver Creo que se cambiamos A ver Agárrame Agárrame esta Pero Pero Uy Sí, weón Puta, weón Sí, mi hermano Bueno Ya, ya no importa No sé mucho de este juego Pero no importa Ya, uno Uy Dale, dale, dale Uy A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Así? No Pues había una Había una Hay una forma A ver, a ver ¿Cómo era? Uf Conchito mangue Uah Bueno, culiao Uah Ahí está Ahí está Uah Mierda Uah Coño Verga Uah No Ah Ya, 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 ya Pero En delante subí En delante subí A ver, a ver Joder Hijo Hijo de Bueno, me dijeron que A ver Uff Puta, pero Ah Ah Ahí se corre Pero Queda de hipo Weo Pero Weo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo logré ¿De dónde estaba? ¿No dijeron que había algo acá? A ver No sé si era Aca Weo ¿Dónde era? Yo me olvidado Ya Ya no importa Chucha Uh, weón No está Wea Ah Ahí, ahí, ahí Chito madre Weo No era Ya no importa Vamos, gordo Ah Ah No, sí Espérate, espérate Me equivoqué Uff Uy ¿Qué pasó, amiguito mío? Oye, espérate Maquita Ahora qué, weón Ahora qué Oh Escudo Permiso Te desperté Del sueño Vamos, baby Ahora sí Otra secreta Ay, si no era El de las bananas Me equivoqué Red Bull Me va a doler El estómago Muy rico Y en proteínas Baby No sé Jugar este juego Porque no nací En esa época Pero Yo sé que puedo jugar No soy tan bobo Como uno cree Yo sé que puedo Todos podemos Uy 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 Wey ¿Se ve bien o no? ¿Se ve mal? A ver ¿Me parezco a esos viejos Que andan grabando Este juego? Uy Se ve bien Eso sí Se ve bien Se ve bien Ya, wey Oye, el otro controle ¿Para qué son? ¡Pendejo! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! Uy En la raja Bueno Vamos a darle por la raja A ver Mira que hay que hay algo Acá hay algo Wey 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 Hijo Puta Hay algo aquí Wey A ver ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Mira Mira Acá hay algo Acá hay algo Acá arriba hay algo Wey Wey Había visto algo No Había visto algo No sé Cómo se llega Tal vez sí Oh A verdad Oye Es que soy Soy idiota Wey Uy Diablos Pilos Salta Salta No salta Pinche Pinche mono Ya Ay 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 Soy yo Soy yo Soy yo Uf 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 Chucha Puedo 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 Oh Casi lo logro Casi lo lograba Nada ¿Para qué quiero esa hueá? Ya me voy cagando Lo más Mira Ahí está Ahí está Ahí está A ver Se lo dejo aquí Puedo Puedo El mono Guliá Wey Cambio Uy 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 El globo El globo Tiene el globo Ah no Que me estoy bromeando Me estoy jodiendo Wey ¿Cómo llego a estar ya río? Nah Boda Gordo culiao Ya me voy Me voy No he perdido ninguna No quiero perder nada Pendejo 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 Si 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 Se me lo sé Ya Turutututu 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 ahora sí ahora sí salta ahora sí salta o sea morí técnicamente una vez no más cierto yo sepa morir una pura vez no sé por qué digo guay pero no importa esta publicación bueno quiero guardar mi publicación pero que no sé cómo se guarda pero bueno no importa no queda guardado en las publicaciones de facebook no cállate weón ya ya no funcionó ahora sí me pica la raja como me rasgo ah perdón y ya guayla 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 guay Pero no, no. Más o menos, pero igual sí. ¡Puto! ¡Por feo! Igual que yo, por feo. ¡Por feo! ¡Chucha! ¡Pum, pum! ¡Pum! Ah, no funcionó. ¡Ay, chucha! ¡Pipi, pipi, pipi, pipi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Ya! ¡Toma, pinches! ¡Qué guapo, entero! ¡De paseo! ¡De paseo! ¡No, hermano! ¡Oh, no, hermano! ¡Pata! ¡Pero! ¡Waaaa! ¿De aquí? ¿Aca? ¿Aca? ¡Oy! ¡Oy! ¡Maldito mi joyo! ¡Digo, mi hoyo! ¡Esto es por, eh... ¡Chon Link! ¿Fuera, Lin Chon? ¡No pasó mi vida! ¡Ya! ¡Aquí te tengo! ¡Aquí te mira! ¡Oh, oh, oh! ¿No funciona? ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Bah! ¡Oy! ¿Qué hace? A ver, a ver. A ver qué hace este. ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Oh, te veo! ¡Sí! ¡Ay, mierda! ¡Me pegó en la cara! ¡Hijo del marrano! ¡Ay! Se me pegan, ya no importa, ay, 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 mandaaa, no, jajaja, ay. Ya, otra vez. Casi la cago Ya Ahora si Chucha, ya irá para otro lado Pero no importa Oh, le di gusto Ya, ya, ya No quería hacerse Pero no importa Ya voy, ya Creo que nunca he visto ya hoy Pero no importa Ah, espérate, espérate, espérate Y si saltase No funciona La quita o ve para acá Ah, me equivoqué Pensé que era cuadrado Ya, no, perdí a uno Ah, me caigo Oh, bueno, me salve Pero me salve Pero What? Que? Me hizo el ultra instinto Me apareció por el poto, weón Ah, más falsa esa, weón Oh, 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 espérate Voy a perder toda la vida Por gilipollas No, 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 no A ver... ¡Ea! 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 Ya güey. ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿cómo acelero? No se puede. ¡Hijo del Bruno! ¡Repiola! ¡Repiola! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, qué asunto! ¿What? ¡Ah, ya! ¡Qué buena! ¡Puta! A ver. ¿Cuál era? Que había una salida pura. Una salida pura acá, pero no me acuerdo cuándo era. ¡Chucha! ¡Ay! 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 ¡Mi culo! ¡Ah, qué culo! ¡Pero! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Mariposa! ¡Uy, puto! ¡No! A ver, Kuno, Kuno, Kuno. A ver, Kuno, Kuno, Kuno. A ver, Kuno, Kuno. Acá pensé que había otra cosa. No hay nada. ¿Cómo mantienen la respiración, weón? Me la rifo. Epa, epa, epa. Pajas, 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 pajas. Y a veces un tiburón. Se le doy con esta. A ver, a ver, a ver. Se le doy, se le doy, se le doy, se le doy. Uy, le doy justo en el hocico. Le di en el hocico. Bueno, eso es bueno. Sí, muy bueno. No. 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 ya voy podemos hacerlo sí sí podemos a ver en facebook no pasó nada cierto no por qué porque solamente responden alguno en mi facebook por eso no me gusta ocupar el facebook pero por qué se me dicen talos facebook bueno ya macho no 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 oye espérate espérate palmonito no tengo pulmonos se pudieron usar la guaneta de chistoso no no voy a reventar nada hoy no hice nada hoy nitidamente no hice nada oh yeah ah wey ver a mi hermano cuando esto sí me ayudó a ver uy cosa voy a partir es por acá por acá arriba 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 listo gu no ah no gu no porque tiene g el gato gu no uy me pincho las pelotas uy qué pasó qué pasó con esto creo que es como un boss o sea no voy a matar los solamente te puede matar a ti es como esto qué pasó con qué pasa no oh tengo nueve vidas no 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 tengo nueve vidas tengo nueve vidas conseguí nueve vidas en el king con tre uno Y hay mi chat Mira, Jesús O bueno Pobretón, Jesús, no importa Muy buenas Me pico en la axila Bueno, se me olvidó echarme el sudorante Y bañé y todo, se me olvidó Lo más importante, güey Güeyón, digo, güey No güey No soy mexicano, soy chileno Oye, no se me nota un cambio en la voz En el micrófono o sí Ya, todo puede descargar este juego Tuve que no echarme el sudorante Perfecto Ahora sí Para la próxima lo voy a recortar No me han comentado nada Agrega un marco A ver, voy a recortar el marco a mí Recuerden que me voy con el contra Banderas de chile Quiero ponerlo en cromo O sea, una cuestión a mi perfil de Facebook A mi perfil de perfil Pero no sé qué ponerlo O sea, chile, aquí está Perfecto Perfecto Aceptar Aceptar Con Con Tres Viva Chile Guau, todo tiene en vida social y yo no Ya No vas a decir nada Oye, ¿cómo grabo? ¿Se puede guardar? Ah, este es para viajar Ah, este es para viajar Yes Oh, qué cool Ya, este sí Este sí, por viejo Ah Puta, no llego No llego No llego ¿Cómo que no? Wea Ay Uy Mira cómo le he hecho Se lo tiré Se lo tiré En video Ah, no Esto es para editar Nadie me envió mi historial O no se puede ver What the fuck A ver A ver Aquí envió esto Wea Instagram Ya, wey No hay nadie No hay nadie presente Wea Yo quiero Quería ver si alguien estaba presente para mí Toma, biche Toma, biche Toma, biche Uy Ya Uh, la me ha patado la bola Weo Uy Uy Que te pareció A la canse Weo Uy 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 Uf, uf, uf Uy Uy oi o o chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich A la Chile Viva Chile mierda Era aquí O sea Viva Chile mierda Era el otro Era el más oscuro Así descubrieron Es escrito Están rotos Casi rotos Toma piche Hijo de puta Weon Uff Perfecto Ay 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 Ok perdón Necesito conseguirme a mi brother No creo que ese no era A ver creo que era Así no Tome la mano Poco brun No No Tampoco Cómo era para poder Había una forma Para poder tenerlo O sea Para poder sostenerlo Y Darle la mierda No 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 No, 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 no No, 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 no Gracias Paseo por los huevos Me toca no... Hola baby No, gracias Ah, lo guardé, lo guardé, lo guardé Ya A ver, mi hermano lo puedo hacer A ver, mi hermano era así Uy, weón Pendejo No, no, pero es tan fácil, weón Es tan fácil, weón Toma, pinche Uy 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 ¿En serio? Bueno, no sé si puede pasarme esto, weón Duplica Pa' ¡Ajá! ¿Una esposa no se habla de tronfragios? ¿Dublaje porno? Hermoso doble, si está bien alguno que me refiero, ¿verdad? ¡Ajá! ¿Qué mierda con el tronfragio culeado? No sé qué onda con la perra esta Choclos numeric- ¡Ajá! Estaban vendiendo el choclos ¡Ajáá! 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 bueno me estoy cagando si hay un par de partidas y puedo aquí voy a cagar yo aquí cago yo que me lo pasé por la raja que va a querer que se me caigo ya aquí se está no bueno yo creo que se sabe si yo creo que se te toca oye como como éste a ver no come qué juego me ha entretenido weón no no sapo me sigo yo me sabe por peña me mamá peña weón me falta más peña weón me encanta weón también chasis weón también chasis weón ¡No me alcanzo, güey! A ver si se alcancé. ¡No me alcanzo, güey! ¡No me alcanzo, güey! Mira, te siento ya algo, pues, weón. Eso es travesti, tío. ¡Puta la wea, weón! ¡Pero cómo no salta! ¡Es gordo, pero no tanto! ¡Salta, weón! Ya, ahí está. ¡Dóme la mano, muchachos, madre! ¡Uy! ¡Uf! ¡Perfecto! Ahora voy a recoger un poquito de banana. ¡Uy! Ya. No alcanza para mí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Eso me lo rifé! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Uf! ¡Kinkong! ¡No! ¡Kinkong es un viejo! ¡Me falta el coque! ¡Se lava la carita con agua y con jamón! ¡Este se lava la carita! ¡Me falta el coque! ¡Aaah! ¡No! ¡Aah! ¡Aah! me pasé si no era pero no importa ay no, y esto como salto? ya que está ay con este paro? no, si 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 esta fue weon va muy rapido va muy rapido va muy rapido bueno canso weon muy rapido salto estoy saltando ya estoy saltando estoy saltando y no me da para saltar ya, me canse ay ya ahhh voy más rapido con ese ya 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 perfecto ahora se canse no soy tan pelotudo así que no voy a no voy a cometer mismo error voy a seguir y seguir y seguir ya uy no 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 uff 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 pero Ah, el club Uy, güey, esa güey fue Me agarro por sorpresa esa güey Uy, güey Va muy rápido Va muy rápido, güey Ya Ya no importa, no importa, ya Uff 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 Juego, Julio, tienes que ver que estoy haciéndolo todo bien Ya Hijo de puta, güey Pero salta, güey No salta, me voy a gastar todas las vidas Ok Un punto antes de salir Ya, ok Sonó 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 aquí Sonó aquí Sonó aquí Un momento antes Un momento antes Ahí tenemos un problema Ahí tenemos un problema Ahí tenemos un problema, güey Los problemas son estas güeyas Estas güeyonas Pero Pero Se vio que salte Se vio que salte Se vio, se vio, se vio Yo lo vi, yo lo vi Uy, creo que somos Uy, uy Pero Esto no es justo Esto no es justo Uy, uy Uy, uy Uy ¡Gracias! No, no, ¿qué es lo que estáis? Pero ¿por qué me pasa lo mismo, weón? Weón, ¿qué está pasando? Voy a perder toda la vida posible, weón. ¿Por qué me llegó a costar acá, weón? en serio, 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 dos vidas, dos vidas y cago pero si salto justo en serio, en serio, en serio, en serio, la que yo Voy a intentar hacerlo igual Pero ya No me había acordado de ese weon Hay como 38.000 De eso ya no agarra nada Pero si es al topo Oye, salta Oye, esto es una estafa triple Morí Te muérete weon Te muérete weon Te siento que te muera igual ¿Y no estás ahí? Estoy aquí Estoy Lo estoy No me ves Eres la rata topo No creo, no, no creo No me pueden caer demandas Buen Ah Espera, te perdi Te perdi Te perdi No, 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 no Nintendo Esto es patrocinación a Nintendo Estoy patrocinándolo Si lo juegas pirata No lo, no está No es pirata Eh ¿De qué hablas weon? Qué pirata weon Yo debería de mandarlos a ellos Weon Weon Perdí Ahora sí Power Come banana Me gusta La banana Rica La banana Sí, o sea Si no lo tienes en la consola Y mucho menos El juego comprado Te pueden meter de manda Pues si me meten de manda Me meten Ya Pero Voy a intentarlo Con este juego No sé si se pueda Es que este juego Te estresa Pero este juego Te estresa O sea No te va a hacer Si me meten de manda Me meten de manda Adiós Junior Camber Ah no Ese no Este es Junior Este es Villar de Popé Bueno Me voy a morir Acá Ya Ah Saltos chicos Y saltos grandes Ya Ya O sea Tengo que tener Buen ojo Ah Sí, sí, sí Ahora Le pertenecerá A tu No No A mi canal No Es todo lo que Tengo Para entretenerme Yo solo Por lo menos Con algunos Ustedes No Marti No digas eso No digas eso Nintendo Si me escuchas Tu juego es una mierda No No Mentira Nintendo Tu juego me entretiene Lo menos Lo menos Que podrías hacer Es jugar Solo juegos De Nintendo Y tendrás Que completarlos No Eso No quiero Ya wey Creo que no se No se puede ir Despacio Eso es lo malo Wey Pero Wey Así Ah Wey En serio Wey Me da como Rabia Wey Uno Salta Y no Oh Wey Esa wey Para mi Muy Pero Si salta Salta En serio Wey Si salta El personaje Pero No lo No responde Wey Cuando salta Es como Wey Como Muy Wey 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 Nintendo me vas a me vas a sacar todo lo malo por dentro Estoy transpirando bueno, estoy super transpirado De nuevo hosting No, ya ando hosteando Pero salta, no salta Ya para el epípedo tres tristes tigris tragaban trigo en un trigal Triagonal Voy a romper el control weon Nintendo de la reconche tum Me tengo que tomar en serio Me lo voy a tomar en serio Ok, 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 ok Pero si no puedo saltar Nintendo, 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 weon Tan lento va el vehículo, Nintendo ¿Qué tenía Nintendo en la cabeza? A ver, creo que Creo que voy a perder ya de nuevo Había una aquí Pero no le da, no le pega O sea, tengo que esquivarlo nomás O sea, me estoy jodiendo la vida Nintendo la reconche tumare, weon Miren A ver, quieren que le de Justo, weon, weon, Marty Quieren que le de justo En ese puntito, weon, donde se separa El riel O sea ¿Cómo quieren que sea tan Pendejo? No salta, no salta No salta, no salta No salta, no salta, no salta Ah, wey, por tu canal Es... Si, eso Tengo que quitárselo en algún momento O sea Es que a veces decimos pendejada Entonces Tengo que quitárselo Y ponérselo cuando necesite Oh Funciono Tengo una oportunidad más Ya Ya viene uno aquí Ya viene otro Pero pendejos Ya viene otro por acá Si, 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 si Si me acuerdo Que llegué hasta acá ¿Llegué hasta acá? Si Ya Uh Ya 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 ¡Chempo! ¡No! 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 ¡Wey! ¡Iba súper! ¡Iba súper relajado! Ah, wey ¿Por qué tu canal Es para mayor... Bueno, no sé si debería quitarlo, ¿no? Yo creo que sí A tarde o temprano Voy a tener que hacerlo, pero... ¿Dónde está el checkpoint? ¿Dónde está el checkpoint? ¡Va muy rápido! La canción de un meme ¿Qué meme? El weón va súper rápido Súper rápido, weón Es como intentar pegar a alguien antes de... ¡Pegar en la pulpa! ¡Apente el botón! ¡No nos sirve botón! ¡No nos sirve botón! ¡Me están echando a perder el control! ¡Me están echando a perder muchos controles ya! ¡Está muy rápido, weón! ¡Cómo! ¡Sí! ¡Que eso mismo digo yo! ¡Está muy rápido! ¡Demasiado rápido, weón! Ni siquiera... ¡Oh, weón! ¡Está super, weón! Y me sorprende que allá llegas hoy ¡Weón! ¡Ah! Me quiero hacer... Ya, voy a perder No me queda más vida aquí hacia delante, así que... ¡Pero no salta! ¡En ese punto no salta! ¡En ese punto no salta! ¡Ya! ¡ other who Regel! ¡Papacito! ¡Voy vas a hacerte por el culito! ¡Piérdete, weón! ¡Ya! ¡Piérdete! Tú ni tienes PC Pero lo juega en celular Y en tal celular también en uno Literalmente Ya sabes que buen voy a llegar Voy a recuperar un poquito más de vida Permiso señora Póndrete Igual weón Ya Me cansa weón Esto es gilipollas Lo malo es que no me los puedo comer Weón Literalmente me los comería si pudiera Me dieron me gusta Mira Mira Wey mira Me pusieron me gusta Me pusieron me gusta Y no puede estarme pasando esto Soy el invencible junior O sea como que estoy muriendo en una parte tan culera Weón Soy el invencible junior weón Técnicamente soy invisible El invisible Esa serie rara Random Respiremos Respiremos Me rasco la axila ¿Por qué? Porque me pica Relajémonos Tomémonos Las cosas en serio Ahora sí Busca las Bellas Rec小 La radio En menos Estable Ahora sí Voy a alarme Recientemente Yo 귀여ую la Entra la ¡Suscríbete al canal! 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 Pero agarra la wea, agarra la wea ¡Mono conchetumangui! Manguito. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Por qué tiene 534? ¿Por qué me lo compré bajo esta weá? Capaz, no sé yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Weá! Estaba a punto de hacerla, mira. Estaba a punto de hacerla. ¡Ah! ¡Muyó! ¡Muy lo compruimos! a este uno de los sí 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 viste eso araña que está mi pieza vamos a coger esta vida porque todo el mundo necesitamos despejarnos dj dj a donde voy? scrum, a decir que tengo que ir a scrum y ir a twitch y poner mi lgfp y y y ya le voy a pedir como ponga mi que que no sé o sea mi como lo abro sin necesidad de como abro mi twitch sin usar la aplicación la vida que la dirección listo aquí está el aire Mira esto, a ver Pega Veamos si funciona Eliminar ¿Verdad? No funcionó Oye, ¿cómo pongo mi cuestión de... Ah, bueno, quiero entrar al mío Pero que no me entra Creo que tengo que ir por internet normal O sea, donde dice internet Quiero poder enviarlo y... Que me vean sufrir o algo Perfekto Perfekto Ahora hay que copiar No sé por qué hago esta tontera, pero no importa ¿Puedo compartir? ¿Puedo compartir? No, no se puede A ver, inicia el nivel ¿Puedo ir para ver? Esperate ¿No? Sí, quiero ver como... Sufrir. Vamos a ver si funciona, ahora sí, ahora sí, ahora sí, voy al baño a jalármela con un co... ¿Qué? Ok, ahora sí, voy a ver. A ver. Activación. Escribe sufrir, listo, ahora puedo relajarme tranquilo, Luis, me pasa de maldito el nombre, por favor. Mira, mi nombre está por ahí, dice Instagram o Facebook. Solamente tienes que darle a agrandar pantalla, ¿qué te va a parecer? Mira, pillarle papel, le da agrandarse la pantalla. Y ahí aparece, Instagram, Villa, Lepope, Jumbajo Chia. Jumbajo Chia, te sale mi foto, normal, ya, ahora sí. Ah, del juego, es King Kong, Donkey Kong Country, Country. En cosas así, a ver, a ver, a ver, ¿cómo le hago? Tonto. Pues, pues, dime, oye, ¿se le puede matar con esto? A ver. Chucha. No se apunta. Oh, oh, casi me caigo ya. Listo. Oye, es como el combi, pero no sé cómo agarrarlo, se podía agarrar. Me dijeron que se podía agarrar. Güey, 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 que se agarra. Pensé que se podía agarrar. Vamos a matar, perro. Pobrecita, ¿no? Ya, ¿cómo se agarra? A ver. O tal vez no. ¡Uy! Pendejo, güey, asustai. Ya, perfecto. Bueno, le voy a dar la pat... Asustada, güey. Ya, justo, justo, justo. No dejiste que... Güey, solo dejiste... ...la salama. Güey, abajo... ...sale, po, güey. Eh. Ok, eso. Qué buen chileno, po. Güey, eh. Cuántas esas, güey, adictétricas, güey, pa' mí. Ya. Uno, dos. Pa' follar, güey. Ya, ahí está. Alcanzo pa' allá. No voy a morir, ya. A ver, no voy a morir. Toma. Ay. Ay. No. Ah, eh. Ya. Uy. 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 Eh. Ya, pete. Por... Me hicieron el duende. Vení del... Me hicieron el... No, pues todavía no lo meten, po. Al duende verde. Yo no he visto. Yo eso que tengo en YouTube... Tengo algo... Sí, no me gustó. Bueno, yo... A mí no me ha aparecido nada en YouTube, pues yo eso que tengo una... Un YouTuber que... Ve esa weá y la compro, no sé. Fue tu visita del dinosaurio en Fortnite. Sí, solamente fue de visita. A ver, a ver. J-point. Wey, ¿cómo que se lo ven de Twitter? O sea... Eh... Doctor... Nooo... Yo me fui. Y el Doctor Doom... Digo Doctor Doom. El... Doctor Ánimo. Voy al... No alcanzo. Ah, sí, gilipolle. Está abajo. Ya no importa. Me importa un pico, weón. Ya, a ver si. Ay, me importa una tula. Ah. Casi me pinchan el podito. Casi me pinchan el podito. Está tan sencillo. Qué difícil, weón. La rana. El sapito. El sapito. Mira, el sapito lindo. Pero se acabó de... Ah, es lo bueno. El Confusion. No, no llega. No llega, no llega. No llega. Uy, espalé. Viebre. Sale épico el duento. ¿Quieres venir a fumar, Spiderman? No. Porque al agua me caí. Por andar weando con el pego. Me acordé de él. ¿Quiere venir a fumar? No. Quiere venir a cenar Spiderman. Mucha. Mucha. Esa hueá. A la Delta se mueve. No sé. No lo he visto. A la Delta. Pico, pico, pico. Ah. Uy. 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 Ya. 199 Tengo sido Spiderman Tengo sido Spiderman No, ¿cómo sale? No me sale a mí, pero es chistosa esa wea Quiere salir a ser una Spiderman Ay, me lo paseo Dos, tres Bueno, se contará Se contará hasta tres Uy Oh, sí, se podía matar Qué cool Uy, se podía matar Ok, sí, se puede No, güey Tengo sido Spiderman Este electro Tengo sido Spiderman Ah, ya, ya Ese meme Ya vi el meme Ese del Tengo sido Spiderman Bueno, ese ¿Cómo me lo mato? A ver Ah Pues así me lo mato No, no Conejo Digo Cosa bien, cosa Cosa sabrosa Otro más Ah, más de repente Toma Me lo llevo Güey ¿Cómo me mató? ¿Cómo entro ahí? Espérate Creo que aquí tengo que entrar sin esto Dice que hay algo acá No sé cómo entrar Tenía que ser hijo de eso Mamá Esa cosa Mira, mira, mira Mira esto Amigo No pude Debes tener una serie De Mando Café Sin una Debes hacer una serie Jogando a mi Café Simulator ¿Cuál es ese de Café Simulator? Que le he cachado Puta güey Tiene Puta Hijo de puta Tenía la güey Lista güey Ya voy a llegar hasta el fondo Corta la mierda Después recupero Todas las vidas que perdí Toma Pobrigo Pate al hocico Pate al hocico Pero saltó Me apreté a saltar Mira, vos cae por donde descarga el juego de la play Eh, me voy a cachar Me voy a cachar y que ¿Qué sé yo? No veo a donde sale Might O Might No sé Creo que es May O no Donde salen sirvientas Todo eso Y te sirven Cosas Usted no tiene una Play Store En la computadora De pez Yo tengo Pero mío se llama Store No No me acuerdo como se llamaba Window Store Bueno, no me acuerdo No guardé 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 Lo que se oye Me cajo en pelotude Me cajo en pelotude Ese huevo Nadie me dijo Nadie me acordó Que tenía que guardar Sí Tiene que Hijo de Hijo de Coño Una Voy a sufrir De nuevo Ni lo que sufrí No 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 Martín Yo he tenido Pc Presumente Lo tendré Y además Hay un emulador Para Android Para jugar No te preguntas Lo que me demore Y Junior Nadie te tiene que acordar Que estás jugando Juego Uses emuladores En vez De las consolas Pues Bueno Yo también tengo que usar emuladores No hay juegos No hay Hay veces Que ni siquiera Están los juegos En las consolas O lugares No era el plan ese Tengo que hacer La de nueve No bueno Ni lo que me costó Ahora tu hijo Intento matar A tu hijo Ya había pasado Este tapado Tenía que Repetirla Tengo una hoy Y el Kong Lo tengo allá Bueno La calle Como que lo tengo allá Ya Si Si Que la Daisy Es el Hermano Es la Hermana No Daisy Es la Hermana Daisy Oye Como se llama La hermana De este Monito Chico Daisy Creo que era Daisy O no La PC Que tenía Se la quemó La pantalla Buen Pero cómprate Otra pantalla No Tampone Que Tampone Tampone C Tampone 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 Se la tirepo, pero si se la tirepo, pero si se la tirepo, hueon, no salta, me saltó así un poquitito hueon, es como un brinquito, dejo de preguntar a mi mamá, como se llama el hermano de Gatikon, que ya ha jugado con King Kong y de Lopas, tengo 1100 puntos, ocúpalo, si tiene la posibilidad, ocúpalo, creo que no me aparecen los puntos que hace que tendría que leerlo cuando, cuando, tiene que avisar cuando tengas, que ha hecho los puntos, Pues, yo no quería jugar en Donkey Kong por si acaso, yo solamente lo vi y me pareció muy bueno, me pareció muy bueno Yo lo vi porque mis hermanos lo jugaban O sea, ese King Kong, para que sirve Mira, traición sirve, por ejemplo Se pone que para el Minecraft, porque en Minecraft traiciona el Minecraft O por ejemplo, cuando estoy jugando con alguien, con un amigo y de repente pone traiciona, pues me dejo matar y el tipo queda solo O hago algo para poder traicionar a mis compañeros y poder yo morir con ellos Así funciona O dejo de... Ah, pero lo agarré No funciona Trae a ese hermano que está hot Juega al que trae a la hermana Ah, creo que el Do Cierto, sí creo que el Do Deja el cuerpo, weón Ponte vivo Luis, si vas a decir algo, antes de hacer esto Es que es Donkey Kong Y... Daddy King Diddy King Kong ¿Cómo va a ser Diddy Kong? No se llama Diddy Kong No se llama Diddy Kong Luis, Luis ¿Tienes? Bueno, Luis Me estoy sacrificando Me voy a sacrificar, weón Huevos Tengo huevos ¿A qué te refiero con huevos? ¿Quién es el mono grande y el de Ding Kong? Es el pequeño Ah Y... Baby Kong es el breón bebé Para entrar a Omegle Y hacer un directo Buscando a gente Acá en Twitch O en YouTube En YouTube Sí lo he hecho Pero en Twitch Me pueden banear De verdad No He hecho Ch объяс Lo he hecho Y No E P El A M Aquí comienza el infierno 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 Espérate Voy a echar un vistazo Siempre me cagas Marti Siempre cagas Te conozco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Ah Ah Bueno, abrazo Ah, mira Vicente, ¿por qué no avisas? Oye, ¿por qué no avisan, weón? No me sale aquí la notificación Weón, ya, mira Un abrazo para Vicente No puedo tanto Porque estoy No preocupo Pero muy buena Palmada Agarre Ya está Ya Busca Dildo No Escucha Tu madre Buen día, no importa Me cagaste esa Me cagaste Muchas gracias A los estados Aquí, bueno El agarro no o algo Ok ¿Quieres que cante algo? ¿O es que quieres Que hable cantando, Marti? Dime antes de ir Y pártete la madre ¿Cuál de las dos? A ver Dime ¿Que te cante algo? ¿O que hable cantando? Dime, Gerardo Espérate, Gerardo Es que Marti Estoy hablando con Marti Pero que Marti no me responde Ya vas a cortar ¿Cómo? Cortar Se lo pregunto No, no, no Es que Bueno, tengo que ver Si me están haciendo cuestiones A ver Con una Con una encuesta A ver Si está bueno Míralo ¿Por qué no? Juegas a un juego llamado Internet Café Simulator ¿Qué pasó? Me río Dos ¿Qué pasó? Toda la noche Ja, 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 ja Nana, ja, ja, ja Qué buena Primera vez Ah, estás participando Toby Muy buena, Toby Ya, pero Dime Tanca La del juego La del menú Bueno Si no vas a decirme No te puedo hacer nada con esto Y muy buena Igual Toby No te voy ¡Lo lo logré! Ahora sí, bitch ¡Hijo de puta! Ah, güey, no puedo ser eso Me hicieron de nuevo cántico Otra vez ese nivel Bueno, cánticos Si vas a seme cánticos Haz que cante algo Porque juega O dime Si quieres que juegue cantando Cantando lo que esté haciendo No sé, güey, un rapeo si quiero Pero que alguien tocado cántico Que diga, po, güey Cántico, cántico Me voy a morir de nuevo, güey ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Oye, morir ¡Pero morir de un salto! ¡Estoy pensando en el botón hace rato! Voy a morir, güey Ya, es hablar cantando No cantar algo No, es dos cosas Es un cántico de lo sensual Ella tiene una foto No me la sé Bueno, pero no, bueno Take it one Ya Cántico Voy a cantar lo que yo quiera Ella es una baby Muy sensual No sé por qué Ella está solita Y yo me la puedo imaginar Tengo una vida más puesta chulita Ella está más rica de lo sensual Mira que te la voy a meter todita Dale, dale Que se puede Que se puede trapear Que se puede ganar Este juego de mierda No la puedo ni cantar ¡Hijo de la puta madre! Porque aquí es lo único que sufre yo Nadie más aquí Tú, Luis Eres una puta gallina ¿Por qué no me dices algo más? Ah, ah, ah Deja de Rear Deja de Cantar Deja de De enloquecer Me Vete a ser sensual Mmm Chica baby Mmm Chica beba Eres como una Trisexualidad 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 Ella tiene una foto mía No me la puedo yo Trimpar encima mío Ella me la va a meter Ella me la va a Censurar Censurar Ella me la va a matar La va a matar Pero siempre la veo Cogiendo a ese vato Siempre la veo Teniéndose Pero nunca supe Cómo valorarla Porque yo aquí La perdí No está No Puto mal Hijo de tu puta madre Mmm 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 Me está ¿Me está estresando? siempre me pasa lo mismo se me moja la palota se me moja el pito se me moja el pito y está todo sudadal porque este juego me va a claustrofiar tengo mucho peso de gordo me está matando pero siempre lo voy a querer porque ella es una baby yo soy un payboy y ella me baby ella mi baby ella mi baby ella mi baby pero como chuca y si está todo bien ella es una baby ella es una cookie ella es una chuchu y ella chupo baby te la voy a meter como si fuera a cartón voy amo a morir esta partida la canción que estaba encantando aquel día no me había acordado a ella le gusta bailar a ella le gusta gozar a ella le gusta moverse a ella le gusta no sé después jugamos algo más y estás estresando jugamos roblox michael después estás muy ocupado no voy a responder a tu pregunta a esa chica le gusta bailar a ella le gusta moverla todita no le gusta nada porque todo el mundo siempre quiere lo que uno pide nunca nada puede pedir ella siempre la quiere más nunca la van a criticar porque es una perra salvaje y es una perra salvaje nunca la van la crítica porque no me dejan jugar solo una pura bebé un puro stream jugando solo nunca se ha visto aquí hace tiempo desde que empecé papi todo rico no ranita se cayó oh esa fue buena ya ya esto petróleo oh como micro petróleo cuando van a dejarme jugar todo un poquito voy a prepararme respiración torbellino de viento con x al cuadrado con cuadrado y x técnica de respiración esquivazo reflejo potenciado al máximo mi respiración ha sido un fracaso inventé esa canción y cántala quise decir dejando las conches pero a veces estar solo no quiero jugar con nada el texto no bueno ahora de irse a la mierda ya que no quiere jugar con nadie a ella le gusta menearse a ella le gusta acogerse un espíritu no puede estar contigo porque tú eres una perra en el celos respiración reflejos mobiliarios impludentes ultra instinto maximizado e sí y 10 10 20 y un v 20 20 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es que no me... Es que... ...como que lo agarra con la tula, weón. Mira. Con el rabo. Ahí está, con el rabo. Por eso era mayor de 18 la de contenido, weón. No, 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 no voy a agarrar eso, no voy a agarrar, no, 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 me lo salto, me lo salto. Con, listo. Bien, entidad. Bueno, yo iría a decir a mis hermanos que se duerman y ya, ok. Pues tengo que irme, ¿cómo me voy? Que no me puedo ir, no sé, no, no tengo idea cómo irme hacia atrás. Hijo de puta. ¿Cómo me voy hacia atrás? O sea, hay... No sé qué tecla, weón. Con permiso. Con permiso, dije. Por si acaso. Con permiso, me voy de aquí. Ya tuve mucho tiempo. Ya, mira, tengo que irme, 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 ir. ¡Me puse a estar! ¡Me puse a estar! Tienen que seguir, no voy a poder guardar en las... Lastimosamente, yo no puedo guardar. Perfecto. O sea, técnicamente tengo que... A ver, creo que tengo que ganar la partida completa. Estoy solo. O sea... Estoy solo. Es que ese idiota solo sea... Solo en casa, eso es normal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en el extremo está solo a veces no me equivoqué era era x1 eras esta hueá mira esto me equivoqué siempre apretó siempre apretó se refaló weón en serio se refala se refala me dio hambre y no puedo perca perqué estaba igual guato patalo 5 hueá patalo5 y con el patalo huevos ay 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 piquito Ay Pinchame Ay, pinchame Ay, pinchame Juegos en PC o en laptop Pues En laptop en PC no tengo Quisiera No hay tanto presupuesto para eso Bueno, apenas un PC Si te cuesta ciento y algo o doscientos y tanto A veces tres De hecho el laptop puede variar hasta trescientos y algo Mil pesos Mil pesos Una pura laptop Digo, oh Lo lio Oye, ¿hay algo acá arriba? No Chup 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 Cambiaste de color Cambiaste de color Cambiaste de color Cambiaste de color Ten cuidado con eso Luis Con los cuestiones que cuando se te sobrepasas Con los cuestiones que cuando se te sobrepasas sale como una advertencia de que te fuiste al chancho ¿Cómo que cambia de color? Bueno, me aparecí de otro color Me estoy volviendo daltonico Este juego te vuelve daltonico Capacito Capacito Ahora te encuentro verde Bueno, te encuentro verde no sé por qué Solo fueron cinco y es para hacer un pulpo con manos No hay nada malo Ah, bueno Cállate, mono culiao Ahora sí Ahora morao Genial Ahí es mi potito Ya, va, va, va Es que sí, buen O sea, te encuentro por un lado verde Después Moradito Después Coloro el potito Oye 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 Se me cago yo en esto El Co El Tengo el co Falta 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 Chipo en Epa Epa Vamos Corre, 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 corre No, no se puede No importa Pico, 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 pico Creo que este no era tan Buena esa Oh Ay Ya me equivoqué Corre, 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 corre Oye, se vuelve difícil Él me dijeron Que se volvió De alto Oye, tú sabes Cuando vas cayendo con la rana Parece que sí puede Me asusté Me asustó el mono culiao Ya Que se puede Entrar ahí Como ese Para eso Que está Oye Sealo y que no se Caiga la chanta Ay Sí, sí, sí Sé Pero que hay veces Es que se va muy rápido Me asusté el mono Cuando dice Oh 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 Uff Uy 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 Ah Perde Ah No Perde Que sí Tupido Parece que se le está jalando Mira Chucha No, no, no Casi Casi llego Hijo de perra Uy Uy Soy Invencible Con mi pito Huevo No La rana no Era un pitote Huevo Me sentía como un pitó Un pitómano Ah, pitómano Parece que se le está jalando Es... Cambia de color Sí, cambia de color Yo veo mi color siempre Ah Buen, te acabo Te cambiaste a azul Ok, güey Ah, no entiendo Buen, soy del tónico Buen Mi computador no es verde Es rosado No Falta Puta Sí, sí ¿Dónde estaba el... La N Bueno, en de con... No lo encontré A ver Tengo que hacerlo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Uh Ya, ya No creo que pueda hacerme esa pero... Voy a intentarlo Uy, juego es usted Uh, hueón Sí, 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 sí Listo Me volví del tónico Ahora lo veo de naranja ¿Tú también? Te viste naranja, ¿cierto? ¿O soy el único, ver? Ah, hueón Eh... Eh... Voy a ver un poco musul en TikTok y... No, no hay muslos Bueno Ahora como café Oye, sí No tanto, pero un poquito Mira Pero Te di por arriba, weón No me cagues What the fuck Que se hizo Ya Con los toques Tengo cag Uy Uy Perro Ya Pero What the fuck Ah, no le pretengo No le pretengo Tengo unas vidas, weón De las 10 que tengo, weón Digo, 8 Digo, 9 vidas que tenía ¿Cómo? Ya Un bonito culián Venga, pica Eh No Uff Uff Uy Oh puta Pero Pero Mau Uy Pero 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 Está Más Mezio Weón Esa weá Es más rápida Que el Coco de Maizé Ni los Coco de Maizé Son Creo que son Rápidos ¿Cómo que atacan? El papá te deja abandonado ¿Os parece si es del hermano? El papá ¿Qué hermano? Y dejan al hermano abandonado El hermano, el papá ¿Qué hermanos hablas? O sea, ¿hablas de mí? ¿Hablas de mí? ¿Me dices huérfano? Me voy a caer este weón ¡Epa! Hijo de puta Tengo poco tiempo Tengo que hacerlo todo rápido ¿Para qué rompe esa wea? ¡Uf! ¡Eso! ¡Conchito mare! ¡Ahora sí! ¡Ya wey! ¡Vamos a hacerlo todo rápido! ¡Uf! 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 No sé para qué es eso Pero algo Para algo sirve, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¿Esa wea? ¡Pero y esa wea! ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Cómo recojo el... ¿Cómo recojo la O, weón? ¿De le cojo? ¿No tengo chimpos, weón? ¿Esta wea? Me va a matar, weón Esta weón ¡Uf! ¡Ya! ¡Agarra la wea, po, weón! ¿Me lo culiao, weón? A ver ¡Una! ¿Me lo culiao, weón? Ahora sí ¡Uf! 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 ¡Pero! ¡Pero que se refala, weón! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Me refalo! ¿Por qué mi nombre está en mayúscula? No sé No tengo idea, weón ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Para qué sirve Completar la palabra? ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Uy! No, ese es un... Creo que es un juego O sea, yo... Puse algo, bolito, en un comando O sea, son como comandos Para juegos De... De, weón Eso es rejoso O sea, es que weón Deja de cambiarte el color, po, weón Deja de comerte la minúscula también, po, weón No tiene ni minúscula, weón Ya Uff... Ya, 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 ya No, no, no puedo No puedo, no puedo ¡Chip point! Dejo completar la palabra con... Con... Ayuda Un... Pasar a completar... ¿Ah? ¿Espera que...? ¡Ah! A completar la palabra Se supone que se las completa A ese juego de palabra con... Te dan vida extra Chucha, me equivoqué ¡Uy! Casi me caja Ya, no importa Ya, ¿sabes cómo tiene que ir? ¡Echo! Meta, weón Wait, 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 wait ¿Qué? Oh Ah 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 Uyoo Kik 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 Oota Oya Chepo 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 Me ponte un mover Chepo 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 No Chepo Chepo Un poco No se podía grabar No le hace nada No le hace nada Vamos a poner Obvio que no se ha dado ¿Cómo estaré jugando Donkey Kong? Obvio que no Pero wey Weón No me queda tanta vida ¿Para qué chuchas esto? Si no se puede utilizar Weón Ay chucha Escucha tu madre Uy Wey me voy a morir Weón ¿Cómo esa mierda Solo es para No weón Weón yo quiero Si me no importa Si muero ya no tiene tanto sentido Cómo no morir Pero si Se me cago Espérate No soy tan pendejo No soy tan pendejo Si yo sabía Ya Por esto me muero de hambre ¿Puesta agua? ¿Me estoy mueriendo de hambre? Uff Por favor Por favor Uy No soy tan pendejo $ $ Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok, los historiales también. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! ¡Se nota, Vicente! ¡Se nota! ¡Vamos, King Kong! ¡Que para esto me dediqué trabajo y tiempo! ¡Vamos, King Kong! ¡Niño Kong! ¡Niño Kong! ¡Flocucho! ¡Cuánto tiempo debe ser streamer para este momento! ¡Tantas dificultades para este momento! ¡Tantos errores para este momento! ¡Tantos errores para este momento! ¡Tantos errores para este momento! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 esto ya sé que el cong está acá arriba chucha one se me rebugía estoy saltando y no salta sí sí pasa 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 mucho pasa demasiado en serio estábamos avanzados a ver a ver si llegó se pudiera un poquito más mira ahí está aquí arriba hay algo yo sé que aquí arriba hay algo que habrá no lo sé pero aquí arriba hay algo creo que el monito es quizá el tom alto no oh no la idea no qué pasó ¿Qué pasa Medina? El pendejo niño ¿Qué pasa Medina? Medina ¿Qué le pasa a Medina? O sea No he visto un hola Y Follower Y nada, siguiendo a Bella durante De 6.000, 8 meses Creo así es ¿Cómo está? Pues obvio que estoy leyendo Pues o sea, aquí está el celular Ahí tengo un celular muy bueno Con OBS puesto Y está Estoy viendo el chat Me estoy volviendo más experto en estas cosas Puto Me manda un saludo de patas De patas De patas arriba O patas normales Mira, mira, mira Quería un saludo de pata Hola Hola No, no puedo No importa No me llega tan arriba Patas De patas de Bien Bien Dije de bebé ¿Cómo? ¿Qué bebé? De bebé Bebé conchito Mario Bueno Ya perdí mi mascota Perdí 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 una vida Y te perdí a ti Mi vida ¡Bam! Mira, Medina, yo soy el mono y tú eres la rana. Está bueno, ¿cierto? Está bueno. Ay, el Medina, mira. Mira, Medina, mira, mira. Tú la rana, yo el... El orangután. Uf, gorila. ¡Me morí! Alta referencia. Puta la hueá, hueón. Me la hago más corta acá, hueón. No sé qué chucha. Puta la hueá. Ya me la hago corta, me la hago corta. Hueón, perdí toda la vida que tenía, hueón. Pero... Hueón... No puede ser. ¡Piu! 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 Ya entiendo, ya entiendo. Ahora. Ahora. Estaba pensando cuánto ya. ¿En serio? Ahora me cuesta. Porque eres tú mi vida, mi única salida. Sé que no es raro tenerte aquí. Por eso te voy a dar de mi saliva. Deshonra. Desgracia. Pe-pe-re-pe-ra-pa-ra-pa-pa. Deshonra. Desgracia. Puta. Salte de aquí. Ya. Pero... La rana mata a esas cosas ¿Por qué no las mata? Hay cosas que no entiendo de este juego Pero aún así me estoy esforzando Para poder Sarmelo Puta, no voy a ir al otro ¿Por qué? ¿Por qué? Che tu madre, weón A ver Por media hora hablar cantando No era cinco minutos Eran cinco minutos No me estafes Según yo era cinco minutos Al media hora no canto nada Pero salta Y Ya Van muchas veces que no responde el personaje O sea, no salta Como que te responde La chucha, weón Cajé Como seis veces Conchito Well, come Empezamos Ayy, voy a morirme No tendré más quien dar Porque en este mundo todo se paga con muertes Me voy a comer a este orangután Que me lo va a cocinar Como lo hacen en Rus, Australia Pero yo te voy a comer Como si fueran las tres Tengo más hambre que la concha de tu madre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y dale, dale que se puede, dale Ay, ya no sé qué hacer Si con ella no se me para es porque es una mujer Ay, dale un poco de porno gay Ay, ya no sé cómo le voy a hacer Si tú quieres placer yo te lo daré Pero dame un placer Ay, 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 ay No era menos Ay, 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 ay No era menos Ay, 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 ay Ay Dime que puedo guardar Ay, 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 me voy a morir aquí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 un poco chiste mani no voy a poder guardar no voy a poder seguir de acá porque voy a morir pero voy a perder más que la re conche de tu madre ay 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 no acasé ah 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 si 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 guarda 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 pendejo ah 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 ¿O Madon King Kong? No sé. Ya no sé si voy a resistir Madon King Kong. ¿O Madon King Kong? Por fin llegué a guardar Checkpoint. Y ahora me toca otra isla. No sé cuál será, pero espero que sea buena. ¡Ay! ¡Me voy a morir! Esto, poniéndole un poco de peño en Instagram, ¿viste? ¡Wey! ¡Ya, bueno! Pero no estorbes mucho, o sea, no hables tanto. Ok, güey. Puta me lo hiciste, hunch. Oye, espera. ¿Cánticos? Otro abrazo. Ya, una nalgadita. Ya. Un abrazo para el Girardo. Tranquilamente, un abrazo. No alcanzo a estar allá porque estoy muy aquí, pero no importa. Un abrazo. Listo. Ah, tengo hambre. ¿Hola? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? En el nivel del mar, uno sufriendo. Sí, sí, sí. ¿Qué es sufrir? No, no es difícil para nada, pero... Pero igual, es difícil. No, sí, difícil es. Estoy sufriendo, pero no tanto. Yo ya paré de sufrir, por fin. Voy a tratar de llegar al lugar, a donde estás vos, güey. Creo que va a ser un infierno para mí también, güey. Probablemente, no sé. Va a ser un infierno, infierno. Ah, güey, me falta la O. Falta la O. Me falta la O. Ya terminé el nivel, güey. Me faltaba la O. Ah, creo que ya jugué demasiado. Ya al final va a terminar cortando, directo, no sé. No, no sé. Es que tivo dos horas nomás. O sea, es muy corto, pero a la vez sufrí demasiado. Debería que juguemos como más ratito, no sé. Un rato al... O sea, al Minecraft, Roblox, o no sé. O sea, algún juego en el que podamos jugar. O sea, o sea, o sea. ¡Oh! Descubrí algo a la vida. ¡No, descubrí algo. Descubrí algo bacán, Óli. No, no, no. Esto no estaban los planes. Está madre. Bueno, vamos a empezar con algo en el que no sé dónde. Voy a casar un poquito. Bueno, conseguí dos vidas. Algo es algo. Algo es algo, ¿no? Sí, algo es algo. Aunque igual, weón, mi pregunta es porque mierda... Cuando estaba con mi mamá y con mi dos tíos. Con mi tío y mi tío en el auto, sí. Porque fuimos a buscar a mi... ¿Cómo es? Ya. A la mamá de mi mamá, por así decirlo. La abuela. Y la abuela, la abuela. Porque, o sea, yo a ella, obviamente, le digo de otra forma. Ya. Y no sé por qué, weón, estaba jugando el mod de Friday Night Pumpkin de Mickey Mouse que intentaba lo imposible para suicidarse, weón. Y no sé por qué mierda cuando perdía me relajaba con los gritos de fondo, weón. ¿Alguien me explica por qué mierda me relajaba con esos gritos? Porque eres muy sacritario y te gusta la sangre y te gustan los gritos cuando sangren. Más o menos. Pero no tanto. No, 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 no. No, 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 no. Me morí. Te sugiero... Mira, 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 mira. Te sugiero esto, mira, mira. Cuando estés a punto de hacerlo... No, o sea... Cuando estés a punto de hacer alguna misión intenta mutearte para cuando... Para que tengáis más paciencia. No tendréis que gritar tanto. O sea, o sea, si tengo obviamente paciencia la idea... No, es que grita es muy fuerte, a veces. No, o sea, no es que grite tan fuerte. La weá es que yo... A veces me tapo la boca y me pongo muy cerca del micrófono. Y empiezo a decir algo y es que está fuerte. Ya veo. Por ejemplo, ahora me escucho... Creo que me escucho bajo, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, ahora me voy a ir acercando al micrófono... Y vaya a ver cómo se va subiendo el volumen de mi voz. Oye, el mío, ¿no has visto alguna mejora? Sí, de hecho sí. ¿Mejoró algo, cierto? Sí, mejoró algo. Ahora es una voz abstractiva. Sí. No, mentira, mentira. Realmente esa mierda te sirve para metértela por el foto, o sea... Ah, qué buena. No, mentira, mentira, mentira. Es de violeta, mami. Bueno, no, los audífonos se enredaron. ¡No! No sé por qué mierda se me enredan los audífonos cuando los dejo en una parte y están así súper bien. Súper bien puestos. No pasa. Siempre pasa como que cobran vida. Oye, la violeta... Oye, la violeta no la he visto. De hecho, no la he visto más ni en el chat del disco, no la he visto. ¿Qué le ha pasado? Cierto, bueno. Eso se ha vuelto raro. ¿No la he hablado con ella? No, yo solamente he hablado con ella por TikTok, por otra parte. Ah, pues... ¿Y han hablado de algo? No sé. De ahí, de hecho, no. Normalmente, a veces nos mandamos pura jugada romántica y ya está. No hacemos nada más que eso. Ah. Como más. Perfecto. Oye, ¿por qué solamente a mí me sale ver anuncios de sexo y todo eso? Bueno... No, no voy a ser el único. En Facebook me sale... ¿Querés coger con alguien? Instala esta aplicación. ¿Querés coger con alguien? Instala esta aplicación y vas a tener sexo gratis. No, sexo pagando con gente cerca o algo así, no sé. Ay, no mames. Me han aparecido muchas veces. Sigue cantando. ¡Wey! No hiciste nada mentiroso, mira. No canje nada, ya no canje nada. No canje nada. No canje nada. Voy a... Voy a quitar... Voy a quitar esto. Vente, tu pendejo. Ah, ¿por qué en este nivel siempre me trago, weón? No me lo puedo... No me lo... Siempre me quedo pegado a la misma parte. No me lo puedo pasar. Sí, mira arriba el chat. No tiene nada, mira. A ver, Israel Medina... Oye, ¿por qué esto no me sale acá? Déjale hoyo, espérate. Medina, ¿qué es? Te pongo pausa. Algo hizo Medina. O sea, te lo quitaste. Espérate, déjame leer, weón. ¿Te dice? Falta 20 minutos, menos... Espérate. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo hambre y necesito comer. Porque si no me va a dar fatiga. Fatiga. Eh, no, no hay nada. Solamente están los seis que canjeó. Necesito ir a... ¿Sabes qué dijo que había canjeado? No hay nada. Activa el canjeo para que te mueras en el... No, no, no. Es cierto, sí, es cierto. Esto sí lo había canjeado, lo había canjeado. ¿Qué cosa? Mátate en el... De que te mataré en el juego. Deja que venga... Deja que vaya por un paso de bebida. Y si tenés... Y si tenés... También tráeme un poco. Conchetu... Casi me muero. Abeja culia. Abeja conchetu. No es la abeja, weón. La concha de tu putísima madre Juego de mierda Ya me estresé wey Esté jugando un rato literal ya me estresé Muerte Muerte Pero la concha de tu Hermano Se escucha eco Yo voy tranquilo Viendo la cámara del Junior Aquí no se ve nada Eh 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 y 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 Gracias. ¿Qué pasa con Xenia? ¿Qué acabas de entrar? Fue a buscar bebida, no sé. O sea, yo sé. Me dije mejor que fuera a tomar Xenia. Ah, ¿qué? Fue a buscar bebida, no sé. O sea, yo sé. ¡No! Me morí por decir eso. Al karma. Por decir eso, puto karma. Ojalá que haya podido pasarse esa cuestión. Sí se la pasó. ¿Sí se la pasó? Se pasó la parte que no se podía pasar. ¿Y lo dejó hasta ahí? Me dejó hasta ahí y se salió, bueno. Me salió a tomar la bebida, no sé. Como que se rindió. Sí. No, espérate, espérate, espérate. Tengo que guardar. Tengo que guardar. Eh... Risen. ¿Cuál mierda ha guardado? Eh... Risen Games, Retroland Pro, Autosave. Sí, autosave. Tengo que guardar. Sí... Se guardó. Sí... Bueno, vamos a instalarnos de nuevo Discord, para poder compartir pantalla, weón. ¿Qué no? ¿Puedes compartir pantalla? Ten otro celular, weón. Ten otro celular, jugando. Heco, guiikón. Gan en aXXXxt. Y... egumazos. Batas de pollo Me da risa porque a veces se le escucha Se escucha a Ico ¿A quién? A conchetomare ¿Hola? Me recagué Porque escuché la voz del Junior wean Uh, te recagaste Que rico está la cagada Me dais wean ¿Quién es? Eh, no es nadie Un random Ah, no mentiré Gru ¿Cómo que Gru? Es Gru ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Cómo que Gru? Ahora necesito relajarme un poco Y hacer esto bien, ¿ok? Ok Ok Me voy a quedar caída Así es Batas de pollo Estoy tremendo chancho Yo estoy en TeleDiscord Creo que estoy listo No, no mentiré 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 No mentiré Mi nombre es de la otra banda Sí, de hecho va bien. Ah, el abuelo, mire, mire, mire. No sé quién es este. Cangricon. Creo que es Cangri. Cangri. ¡Oh! ¿Cómo se llamaba? Ayuda, me acaba de salir un... Crea, activé esta cuestión. Me acaba de salir... Ayuda, me acaba de salir un anuncio. Tengo que esperar segundos. Ah, qué rico. Sin querer, activé la cámara. Puta, no tenés que mostrar la cara. Excepto alguna vez ha sido. Te salvaste porque no alcanzo a ver, wea. Igual tengo... Tapada mi cámara con una cuestión, así que tampoco se puede ver. Eso está bien, está bien, está bien. ¿Y sabes por qué la tengo tapada? ¿Porque eres feo como todos nosotros? No, por otra cosa. Sí. ¡Mire, mire, mire, mire! Apuesta a que no te puedes pasar este. Apuesta a que no te puedes pasar este. Ah, no sé qué hacer, weañera. Ah, que sí me lo pasó, mira, mire. Ah, que sí me lo pasó, ahora sí, ahora. Que me hice menos de mi personaje. No, no sé si me lo pasó, no. Me dejé. Ah, sin primer una rápida, sin primer una rápida. ¡No me lo pasó! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Í, ¡I! ¡I! Ya digo ahí... ¿Cómo que ahí? Se va a decir, mínimo que sea de una forma macha, estúpido. Ay, ay, caramba. Este es el que yo estoy moviendo. No, bueno, no lo puedes ver, pero igual. Este internet café tienes que jugarlo en tu computador. ¿Qué internet café? Este. No, yo creo que era para play. Internet café. No, es para múltiples. Lo bueno es... Mira, si puedes ver lo que estoy compartiendo, más que bien. No lo puedo porque estoy jugando. Ok. Bueno. Emre saca la vida. Me reinicia. Mierda, me equivoqué, me equivoqué el botón. I will now. Ya tengo los botones medio cambiados. No. No puedes, me sirve. Mira, mira, me di para pegar. Ya, baby. Chupeta. Oh, sé. No funcionó. No funcionó. No funcionó. Ah. Ahora estoy solo. Quiero esto, por qué quiero esto. Oh, por qué es, mira, que rana. Qué cool. Mira, ya que hay que encontrarla rana, la rana. La rana arremé. pero que me esta encontrando como es posible que muera en esa tan fácil tan fácil nada se cayo a la puta hostia claro ahora se pega en el coco weon y genial quedo grabado bien 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 perfecto oye si me devuelvo el lugar que tiene este juego oye me recomendaron un juego de hentai weon me recomendaron un juego hentai weon mira en el jueguito que yo estoy po de que se trata es de un internet café donde tu llevas un café para jugar y asi ya como estas cuestiones como los cybers ya pero tiene una cosa que es esto no se si estas viendo pantalla puta te pongo paus lo siento que tiene esto se esta viendo no no ya y si yo paso si son puti no se que si muy bien si y le puedes pegar no es lo mas divertido que si ah no esta ahi yo me puedo sentar en esta silla ya ya y es un juego para café que madre que divertido es esta wea y hay uno mucho mas este que es de pc que es el 2 y es mucho mas grafico en estas cuestiones me daria miedo mostrarlos en twitch pero bueno y en el 2 hay ataques nazis si hay bombas buena osea tu puedes comprar unas personas que 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 van a tu local y te explotan todo y tambien esta toretto por que hay alguien calvo con unos musculos gigantes si una este una polera una polera musculosa blanca buena y pelado y el bot habla o la familia lo primero si no 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 hablan desgraciadamente no estan avanzando no 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 arre monta esta y esta y esta y esta y y ah Oh, voy a ver qué... ¡Ay! Hola, güey. Ay... ¿Cómo respiran ahí adentro? No sé... Ay... Esos son rollos de paja, ¿o no? ¿La que tenéis? Sí, yo creo que sí. ¿Cosa? Sí, son rollos de paja. Entonces, las meas pajas me las tiran a mí. Si hace las pajas y me las tiran a mí, pues, güey. Qué considerados son. Ah, chucha, güey, me equivoqué. No, güey, ya no importa las verdes. Oh, güey, aunque se me caigo. Oh, güey. Oh, oh. No, güey. Listo para el día. ¡Ah! ¡Pero no llegas! ¡Puesto mijo! Tienes que llegar. No, ¿no? ¡Suscríbete al canal! La voy a mi mano a veces la pasar y ya, bueno, es porque yo no puedo pasármela. Eh, dale, cambio. Uff. Ya a ver. Uff. Dale. Dale, dale. No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Ciatos! ¡Oy! ¿Cómo puedo que el juego sea tan complicado para mi? ¡Noon! ¡Un juego super antiguo! ¡No! Se cayó. Así cuando tiene un juego tan complicado. ¡Coeste! ¡Se me cayó la wea. Ya no puede subir ahí arriba! ¡Jooooo! ¡Suscríbete al canal! Me fui cagando leche a ese vacío ¡Devuélvete po' estúpido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Excepto si eres blanco Si eres blanco hay que tener miedo Si te pinchan te atraviesan ¡Suscríbete al canal! 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 No, si es que fue hace rato, fue en CHV Noticias, no se, no fue allí, CHV, CHV, si, fue allí, hace 5 años. Pues no, nunca, ni lo escuché, ni me lo han hecho, ni nada. Los desnudaron y los hicieron correr por todo el campus, desnudos. Sí, sí, debe sentirse rico, ¿no? Sí, y todo ahí sentado mirándolo. Yo imagino, oye, imagino a las cabrachicas mirando ahí, bueno, a las cabrachicas grandes, me imagino mirándolas con ganas de... Si tú buscas mechoneo en YouTube y bajas unos videos, va a salir en... Mechoneo UTA 2016 con el tío Pipe Metal Isdela. Ese es bueno. Yo me estoy quedando en 2017, que estoy bueno. UTA wea. UTA wea. Te vas a revolcar por basura, por basura, comía, podrilla, en puras cuestiones así. Querís que te seas hittero wea. Y después, te meten a una piscina, con esas mismas cuestiones, pero con agua, podrilla, cosas, todas esas cuestiones, y después te mandan a la calle. y tenis que traer una cierta cantidad de plata para que te la devuelvan si te soy sincero me llevo un cuchillo de los que uso y les digo me tocai un solo pelo hija de la perra o hijo de perra y te corto una pichura y te la meto por la boca oye oye justo lo que estoy diciendo de la pichilla mira acabo de descubrir que en una en una mechonea hace actos alumnos hicieron una fila así larga y se estaban agarrando de sus miembros y en fila por atrás y estaban y tenia y tenían que recorrer alto la cuestión cuando empezaba me imagino de cada vez que corrian weon donde la mano se le mueve ya me imagino al correr weon capaz que cantaban helicópter 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 me imaginé weon y dos tipos cantando helicópter helicópter la cuestión bueno que no nací en esos años qué bueno que me alcanza a vivir y los que vivieron eso no tuviste vida lo pelaban puta pero para eso yo me quiero como estoy es que cuando yo digo pelan y se dibujan con grafiti su cuerpo aún no le dijo ahora estoy viviendo y a uno le dibujaron a un gordo le dibujaron unos sostenes con grafiti a otro le dibujaron un pene en el en el cuerpo se me salió un chancho por por que dijiste esa weon se lo maté la cuestión weon osea yo nací en el 2010 weon imagínate por lo menos nunca me hicieron esa weon por lo menos tú viste a la universidad bien pero como mierda quiere que vaya a la universidad tengo casi 12 años weon ya po por eso universidad era solamente la universidad que pasaba eso oh weon me acabo de girar mi cabeza y me acaba de sonar tres veces eso es raro con suerte me suena a dos a mi jajaja a mi es muy apente no es que yo yo trato de girarla a un punto de como si te estuvieran matando como si te estuvieran tratando de romper la cabeza weon a mi me suena así como el exorcista cuando da la cabeza a ver la vuelta digo que suena capaz que suena así imagina que me salga weon la wea del exorcista jajaja no me voy a engañar jnr, ¿cómo te llamas? Dad, que soy pendejo le pedía el nombre jajaja ¿ pa que necesitaba el nombre? Ehm... Ehm... Tu, el otro, que no me acuerdo como te llamas... Vicente, Vicente Dime tu nombre Vicente Vicente A ver, Junior y más Vicente En pareja, como cuánto de amor tendría 63% Espérate, 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 espérate Muy poco, ¿no? ¿Dónde? Te pregunto sería, ¿dónde mierda estás haciendo esos... Alboos? Pone Violeta Vicente, te juro que va a salir cero En comandos... Ah, ponen comandos, ponen comandos En comandos por punto shift Y mencionas a las dos personas que quiero shimpear ¿Qué? Ah, compartiendo pantalla Ah, ya me acuerdo... Low Taster Low Taster Junior y Vicente Ah, no... Si lo usé una vez, yo me acuerdo que si lo... Yo la había usado una vez, me acuerdo, me acuerdo Llegué, llegué, llegué... idez dagdian, buena freelance La pasé, la pasé, la pasé, la pasé, me falta el de cocodrilo La pasé A ver, Junior y qué cosa? Junior que? Junior y quien? No, 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 pon, eh, Vicente y Violeta Ok Pero Vicente con cepo, weón Bueno, yo lo escribo a mi pinche manera, ¿me escuchaste? Ah, ya está guapo como el avance Ok Ah, así es Así es Listo Ya, Vicente y Violeta Alberto, Ángela Alberto, Ángela, eh, ya lo escribió Porque Ángela Ya lo pasé, ya lo pasé Te va a girar y que ahora no salga ¡A la madre! ¡Lunior! ¡Junior! Mira la transmisión de este weón, mira la transmisión de Luis ¡A la madre, 83! Tengo que hacer algo Tengo que guardar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uno, uno! ¡No! ¡Ahora! Ahora falta probarlo con Junior nomás Ahora que no te salgo un porcentaje ¡Mendoza! ¡Eeeh! ¡Se llama a mí, Mendoza! ¡Espérate! ¡Me estoy tomando jugo! ¡Se le bloqueó el celular! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora como salgo de acá, a ver Estoy viendo A ver Vicente Yoleta 88 En serio En serio 83% ¡Yo esperé que iba a salir 90! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué brincao este weón! ¡No, no, no! ¡Al Junior con mi podo! Vos tenías a Vicente Vos tenías a Mendoza Bueno No, no, no Espérate, espérate ¡Nah! No Te voy a mejorar 83% Te voy a imaginar que me ponga O sea, ahora poneme a mí a Mendoza Poneme a mí a Mendoza Pone a Agus Agustito Agus, ¿con quién Agus? ¿Con quién Agus? Espera, espera No, no, saca, saca Saca a Vicente He con cela de la parte de la S Pero no importa Pone a Agus No, 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 no Espérate No, 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 no No, no, no ¿Con esa, no? Sí, sí Gus Ahí está Por favor, que salga un número bajo, por favor Te lo pido, te lo suplico Va subiendo, va subiendo 75% Menos que Violeta Está bien, está bien Ya, Vicente Es que no puede ser que me shipen con mi mejor amiga Medina No, 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 no No, Mendoza 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 Pone Yo con Medina no me llevo No me llevo nada bien Pone Medina No Espérate, deja ver esto Me pone peo Dale, ¿con quién? Medina No, con Medina no Con Medina yo me llevo Yo me llevo más mal que la concha de tu hermano No 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 Al un edis loco Justo un stack No Ya Él quiere probar Eh, poneme Ponía A Junior con Medina Junior con Medina No, no Junior con Medina y después con Angelo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí 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 Dale, a ver Van subiendo 64 Un stack Un stack Un stack Un stack Ahora con Angelo Ahora con Angelo Ahora con Angelo Ok Angelo no Cogé De gato Así o no? Cogé de gato Angelo Ángelo 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 Algo así Ángelo Pero nosotros le decimos Angelo Sí Que se dice Ángelo Sí, 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 sí Sí, sí, sí No Otro stack A ver qué pasa si Muy poco Muy poco No, no Dejo casi Casi Junior Junior 75 Eso no miente Eso no miente Pone concha No, pero pone Pone concha Pone concha Pone concha Me imagino como se me está riendo en el chat Sí 44 44 No le gusta Ahora pone 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 de nuevo Pone de nuevo Pone de nuevo Pone al lado Por eso Pon Vicente Pon Vicente En vez de Junior Pon a mí Donde pon No, mira Donde Gruesa Ya pone el grueso Pone Vicente Pone Vicente 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 Pone Vicente Vicente Sí, sí, sí Pone Vicente Pone Vicente ¿Por qué? ¿Por qué? Minosca No sé No responden al mismo tiempo Don Tengo guardado ahí Los nombres que has puesto Diversa Diversa ¿Qué pasa si yo le cambio a... No 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 ¿Qué pasa si yo le cambio a... A la madre? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Junior Junior Esto es histórico Mira, mira, mira Esto es histórico Donde dice Vicente Cambia por Agus No Le saqué Captura y me la envía ¿Te imagináis Salgar? ¿Te imagináis Salgar así? Eso quiero saber ¿Te imagináis Salgar así? Tiene que poner Agus Madre Tina Eso no miente Esto que dice no miente Ya Lo que... El ponete ¿Qué pasa si yo le cambio a ver? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, culero, culero Voy a avisarle rápido Voy a avisarle rápido Avisarle por WhatsApp Sube, sube, sube 91% ¿Cuánto? No, espérate, espérate 91% No lo sacáis No lo sacáis No lo sacáis Le saco Captura yo también Por dos, por dos Por dos, por dos Esta mierda es histórica Ahora pone Agustina Ahora pone Agustina Agustina Con esa, ¿no? No Agustina 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 Ya, ahí está Nah, bueno No, no No, no No, no No, no No, no A ver Seca captura Seca captura Seca captura Saca captura Seca captura Esto va pa'lista Esto va pa'lista Esto va pa'lista No, se me cerró No Apago Ese bloqueo el celular Se lo voy a mandar a la luz Se lo voy a mandar a la luz Por WhatsApp Envíaselo por el grupo En memes No, se lo voy a mandar por WhatsApp Envíaselo a todos Prefiero mandárselo allá primero O después a los demás ¿A quién más pongo? A ver, ponme a mí de nuevo con Agust Ponme a mí de nuevo con Agust Quiero ver Quiero ver qué sale Oh oh No Ponele Agustina Y el otro Por favor O sea No piensen que solamente por estar diciendo Quiero ver qué sale ahora No piensen que es porque me gusta Agust Estoy Yo ya les dije Si quieres lo publico en el grupo No Pone Pone Cámbiale el nombre de Agust Agustina Vas a ver que cambia Cambia caleta Bueno, cambia harto El porcentaje Cuando pones el nombre de alguien De verdad Ahora ponle Libre test Tengo miedo Tengo miedito Voy a cambiar 83 Uy A ver ¿Qué pasa si pongo? Grueso, 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 grueso Y grueso Y grueso Y grande A ver A ver No, no, no va a llegar tan lejos No 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 4 No 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 4 4 Bueno, igual Captura Captura Lista, lista, lista Captura, lista Yo también Me saco O sea, hasta ahí mismo El conejo dice que se casen Se case O sea Mira el dibujito Que tiene el conejo Ah no Ya no sale Pero salía unos anillos Lol A ver ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos? A ver Espérame Voy a Voy a buscar algo Pone de nuevo Alaus Se me ocurrió algo Después de eso Después de eso Pone el nombre de Agustina Y su prima O hermano A su amiga Como se llama No, 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 no Que ponga Agusti Que ponga Mendoza Quiero Quiero ver Si 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 Que la había hecho A ellos dos Antes Es verdad Quiero ver Quiero ver Si es verdad Yo creo que si Imagina ahí Tiquir tiquiri Sube Sube Nah 75 Era lo mismo Que otra cosa ponemos Agusti Mendoza No Es malo Es malo Yo voy a instalarme Yo Voy a instalarme Yo esa aplicación La voy a bordar La voy a bordar En mi carpeta ¿Para que arte Para saber el resultado? A ver Si A ver ¿Qué pasa si pongo Mendoza? Ay Ay Me salió Al 100 con Medina Ah Así va a instalarme Con Medina Así va a instalarme Vicente Grueso nomás Grueso nomás Grueso nomás Grueso nomás Sí Pero Mendoza Grueso nomás Grueso nomás Déjame Hola Oh 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 A ver A ver ¿Qué pasa? Noventa y siete Noventa y siete Le saco Captura igual Sacarle Captura Yo también Voy a hacerla Le saqué como Treinta Capturas Amigo Yo también Creo Creo que Creo que La U vio Lo que le mandé Por Whatsapp A ver Igual Lo voy a buscar De nuevo Mira Tiene tanto sueño Que la despertaste Mira ¿Qué Cree? Noventa y ocho Subió uno Agos Agos Pene Dice ahí No sé qué ¿Cómo? No, no sé Yo lo escuché así O lo vi O lo vi así O lo vi así Lo vi así Bueno Patita de pollo Patita de pollo Oye Pon Agos Y patita de pollo A ver qué pasa Pata de pollo Pata de pollo Literalmente Es lo que siempre Dijo No te me ocurrió No te me ocurrió Eso es lo que siempre dice Pata de pollo Pon patas Tú también metí a Whatsapp Metí a Whatsapp En mes de distro De verdad Y a mariconau Pata de pollo Pallito A ver Yo pide perfear El totón corto Por ahí A la madre Bien Agos Dice que se case Agos Cásate con una pata de pollo No Con una pata de gato Pero sí Ok Pero sí Dije Patita de pollo Dije pata de pollo Pero es una pata de gato Puta Ahora has cambiado La pata de gato Ahora las patas De De la shadow No te las viste Mira Ahora Tienes que casarte De nuevo Viste Cásate con Con las patas de gato Mira Nos va a decir No Dije pata de perro Estoy demasiado Random A ver Qué pasó Si me pongo Agus y No, no Dije pata de perro Agus y Alberto Ah ¿Quién Alberto? El que te dejo El tu labial ¡Jurto! No me da nada Pero yo no lo conozco ¿Qué pasó ¿Qué pasó Seré? ¿75? Vamos a compartir pantalla Vamos a compartir pantalla Yo también quiero hacer eso A ver ¿Qué pasa si pongo Agus? No, va a ser culero Cambio mi nombre Me ponemos Villalipope Cambio el nombre Culero Gruedo Voy a Gruedo ¿Qué le ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Va a salir 0,0 0% 0 A ver A ver Mira lo que estoy buscando Mira 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 lo que puse ¡Anuncios! Los flipi Mira Muy poco Los flipi Muy poco Mira Mira Muy poco Muy poco Hay que los compare ¿A quién busco? ¿A quién pongo? No se gustan Avi y Vicente Vicente y Escribilo bien Loco Vicente Pero si ahí dice Shadow ¿Quién dice Shadow? Pon Avi No más Avi Te decimos Agus Pero sabemos Que tu nombre Es Agustina Pon Avi Mentira Ok Estoy en serio Pero ¿Por qué me sale? Con ¿Así? Eh Me corté Oh Agustina Así ¿Pero tira con Y O con Y Normal? Con I No sé Dije el maldito nombre No me empiezo con Nada mal Pero vamos a probar Con la otra vez Pon Su hermana Si tuviese Sería chistoso ¿No? Pero pon Mismo Bueno Eh Tiene juego de Fernan Mira Comercial No Vuelves a la mierda Con los anuncios Bueno No hay nada que hacerles Y bueno No te descargas El que yo me descargué Pendejo 60% Si pinta Loco Nada más Nada menos Loco ¿Eno? Que tú estás loco Dale a poner a Luis Con alguien Pero boludo Me pones a mí Yo te voy a poner Con uno de esos De que yo tengo ya A ver Yo te la pongo Con la transmisión Con el ángelo Boludo Con el ángelo Sale Saliste Doxeado ¿Me escuchaste? Muy poco Muy Muy No te doxean Captura 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 Flaco Te vas a una doxeada ¿Me escuchaste? Me vas a adaptar ¿Pero no será que doxear? ¿Eso se come? No Sí Es un pancito Voy a descubrir Es un pancito Voy a doxear Ah Epilepsia Sí Yo también tengo Algunas veces ¿Cómo no has probado El pancito Con doxear? ¿Epilepsia? Vicente 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 Por favor Déjenme ponerme Estos anuncios Apaga el internet Entonces Pende Pende ¿Cómo se puede? Puedes ser tan estúpido Luis Es que si lo apago Estoy a otro nivel Te lo estoy diciendo Estoy a otro nivel Voy a seguir jugando Voy a seguir perdiendo Eeeeee 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 No sé A mí ya no me sale Eee Anuncio De tanto que la usé A mí sí No wey Llegaste a esta parte Bueno Nunca llegué a esta parte No se ni quien mierda Se llama Alberto Pero bueno Ya pero Ya pero ¿Quién era Alberto? El que te dijo El que te dijo No Pensé que era broma No Se me cayó No Weón 84% Y te vas dacheando Llámese tu dirección Mándalo Bloco Te daste literalmente Ya Ya todos Estaban en mi división No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No creo que tu seno Nadie lo sabe Pero bueno boludo Estoy re aburrido No que no No me diga Juguemos Minecraft Pues vayan a jugar Minecraft Aburrido Nada mentira ¿Qué es esa cosa? ¿Quién de BeachBuggy Racing 2? Yo también lo tenía Sí Qué bueno Yo lo tengo Mira lo que tengo Mira O sea Mira el auto que tengo Me costó mucho tener esto Sí A todos unidos Ahí vamos a sacarlo Puta apreté Juan Porque apretó Neshi 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 Un millón Tiene Re increíble Espera Espera Y eso Todo me lo gané En cofres Quiero No lo sé No me siento Estrellita Estás jodiendo Espera Mira boludo Mira boludo ¿Qué pasa? Junior Juegos Minecraft Te voy a pegar un chanchazo Juego una partida Con este coche Con este coche Junior Si gana esta partida Jugamos Minecraft Todos juntos ¿Me escuchaste? Que te la chupé dijiste No digo Que me la chupé dijiste Si gana esta partida Jugamos Minecraft Todos juntos Todos juntos ¿Me escuchaste? ¿Y quién lo decidió? Lo decido yo No Lo decidió el gato El gato tiene mucha sabiduría ¿Y quién lo decidió? Tu hija cuando murió Creo que se muere hoy Pero gracias por recordármelo No 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 Amigo Reto No 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 Juegos de gato Trato de Trato de apurarte Weón Vaya Vaya Quinto Chocaba Cada 5 segundos ¿Están jugando? No No Estamos Te estamos diciendo Que si Si No Si Weón Están jugando Si sé cuándo están jugando No No estamos jugando ¿No se escuchan como si estuvieran jugando? Claro que no 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 Dolly Luis Estás compartiendo pantalla Bueno No Estamos diciendo Que va a tener una La carrera que está jugando No ¿Qué es lo que está jugando? No 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 ¡Muy bien! ¡Es Luis! No, este no me gustó. No, este no me gustó. Ya, Luis, cambia de juego. Cambia de juego a cada rato, Luis. A ver... Si no llegamos al aeropuerto... ...en menos de un... ...de dos minutos... ...puedes con nosotros, ¿va? Uy, casi me cago. Mira, escucha el sonido del auto. ¿Escucho? Pero, ¿qué? No sé. Tremenda imitación. Gracias. Bueno, si llegué al aeropuerto... ...y doy... ...doy una vuelta... ...doy una vuelta en el aire... ...me jugamos juntos... ...en menos de dos minutos. ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay! ¡Qué flaco! Voy a jugar... ...me voy a jugar Don King como soy. Una cosa... ...¿quieres hacer? ¿Cómo era? ¡Una voltevita! ¡No sé, loco! ¡Loco! ¡WTF! Todos hacían eso con un auto... ...en un jueguito así. Es cierto. ¿Qué? ¿Querés volar o qué onda? ¡Es un juego! ¡Es un juego! Toma un auto volar... ...y bola... ¡Eso es muy bonito! Me pica el pie... ¡Va la rodilla! ¿Por qué no pica tanto la rodilla? ¿Nashi? ¿Por qué me suda tanto? ¿Por qué te suda tanto la polla? ¿Muevo fantasma? Por la calor que sentí, baby, ¿no? ¿Por qué no? No, no. ¡Sustoso! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡Gané, gané, gané! Yo tambien estoy jugando a Geekon No hombre que igual En serio? Ojo No me corte Conche tu me pase weon Yo estoy jugando a un juego que según mi amigo es el mejor juego Para el Que buen juego no? A la rica fija Es lo que hace el Junior Ese juego no me lo descargo El Junior se convierte en niñita Que? Si yo no le mando mujer Baila tu cuerpo alegre Me acarena que tu cuerpo va a bailar Le llega cosa buena Chupa la polla por favor Eh cosa buena Ya me canso Más Karen Alguna otra wea Bueno no Agarre la vida Ay que gusto Se fue para el otro lado No voy a seguir haciendo No voy a seguir 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 No voy a seguir